Aprobar de lo recaudado en el sistema de recaudación fiscal del sistema turístico, le voy a aprobar a nuestra empresa, a los trabajadores de la hoy Escuela Nacional de Turismo. Muy pronto espero estar firmando el decreto y activando la creación de la Universidad Nacional de Turismo de Venezuela. Aquí le estoy aprobando 49.479.000 bolívares para la puesta en servicio de un restaurante café ubicado en la estación La Aguada, que servirá como restaurante escuela para los estudiantes. Y debe sostenerse, autosostenerse y generar recursos para los servicios universitarios.